VOX 30 PRESENTA DIOSES DE EUCARIOT LA SAGA DE TAINUS ESCENAS NUNCA VISTAS PARTE 14 Mientras tanto, Bren decide hacer una visita al próximo combate entre un dios de la justicia tercera generación y un apóstol esta vez viaja al paraíso donde estaba Marcia de Arcoiris enfrentándose a mía coraza de mariposa Llegó el momento de dirigirme hacia el próximo paraíso Teletransportación estelar Magnánima Estoy observando, es impresionante menifumir ahora la esfera Este ha sido el combate que había ocurrido hace un tiempo atrás entre Marcia de Arcoiris, la diosa de la justicia contra mía coraza de mariposa Sí, estoy observándolo Ahora, he obtenido el cuerpo Krenzler mía de mariposa No podrás Contra Marcia de Arcoiris Me ha igualado en poder Marcia ha igualado en poder A un apóstol poderosa como mariposa Veamos, si puedes ahora conmigo ¿Qué es eso? Se prende como una estrella Desde la pared Desde mi castillo Voy a ser yo quien acabe con Marcia, mía de mariposa ¿Quién es ella? Soy la apóstol secreta Bren, coraza de estrella Un apóstol secreta 11.000 años Nunca me ha hablado De que había apóstoles secretos Vengo del futuro Observa mi coraza Tiene una coraza dorada con emblemas de estrella Y una careta Con forma de estrella Es impresionante Yo, Marcia, no puedo creerlo ¿De dónde ha salido esta guerrera? Lo único que puedo decirte Es que yo vengo desde el futuro Y en el futuro serás derrotada Serás vencida por Marcia Yo voy a encargarme de ella Para cambiar la realidad Y que al final el señor Dainus Sea victorioso No voy a permitirte Que interrumpas mi batalla Yo voy a encargarme de Marcia ¿Cómo te atreves? A pensar que puedes Venir a interrumpir Algo tan sagrado Yo soy un apóstol Jamás seré vencida ¡Imbécil! ¡Serás vencida! ¿Qué estás diciendo? Voy a atacarte Con las mariposas multicolores ¡Bren! Es impresionante ¡Cúpula, Bren! ¡La estrella! ¿Qué es esto? Está empezando a hacer aparecer Sobre mía de mariposa Un estrella holográfica Un estrella holográfica ¡No puedo moverme! ¡No puedo hacer batir mis alas! La gravedad de la cúpula, Bren Te mantendrá inmóvil Pero no te matará, mía Te necesitaremos más adelante Para la destrucción A quien vengo a acabar Es a Marcia Antes de que sea Ella quien te derrote Entonces Vienes del futuro Y sabes que voy a vencer A mía de mariposa Es impresionante Entonces en el futuro Triunfamos Los dioses de la justicia Así es Derrotan al señor Dainus Y derrotan a su imperio Pero yo He viajado desde el futuro Hacia aquí Y para impedir eso Maldita sea Debo atacarla Toma esto Esferas multicolores de Marcia Cúpula de estrellas Protectora Se forman dos estrellas Y que orbitan rápidamente Alrededor de ella Y mis esferas de colores Se derriten Se erosionan Antes de llegar a su cuerpo Cúpula Brem Me está haciendo parecer Una estrella Arriba mío Y empieza a girar la estrella Y me da un calor impresionante Me erosionan por completo En cuestión de minutos Vas a ser incinerada Marcia de Alcoiris Y jamás podrás vencer a Mía Eso es todo lo que debo hacer Ahora me dirigiré Hacia el próximo paraíso Para acabar con la próxima Diosa de la justicia Sorprendida Sorprendida No es así Mía No puedo creerlo Es muy poderosa Para tener una tónica Que pueda mantener inmóvil A un apóstol Tan Tan potente como yo No puede ser Tranquilízate Una vez Que Marcia De Alcoiris Quiere incinerada por completo La gravedad de la estrella Te dejará libre Solamente observa su muerte Voy a seguir cambiando la realidad Para que el señor Dain Triunfe Ha desaparecido por completo Como una estrella Es impresionante No Marcia No puedo creerlo Voy a quemarme por completo No puedo creerlo Que impotencia me ni fuyo Sara No puedo creerlo Tampoco ambos Seguimos levitándonos Flotando Y girando uno alrededor del otro Sara No podemos liberarnos Y tenemos que observar Esta masacre Maldita sea Que poder impresionante Tienen Normandos y Bren Luego Bren Se dirige a su próximo destino Se dirige a enfrentar A Samantha Contra Marcel de Ciervo Pero antes de ello Llegaría el turno De Normandos Quien se dirige al combate Entre Chexter El piloto cósmico De la justicia Contra Axel Coraza de Endriado Yo Chexter Soy el dios de la justicia Con los poderes De mi moto Tecnológica flotante He llegado al cuerpo Krensler Y con el armamento De mi moto Voy a reventar Tus defensas Axel de Endriado ¿Cómo podrás Contra el apóstol Axel de Endriado Y mi coraza Que tiene Las siete cabezas vivientes Del dragón No No, parate Voy a destrozar Esas cabezas vivientes Te mataré Chexter ¿Qué es eso? Se va Se forma Como una estrella Como un sol ¿Qué es eso? Estrella Supergigante Arriba de De Axel de Endriado Aparece una estrella Roja Impresionante ¿Quién tiene un poder Tan Tan grande? No puedo moverme Siento como si La gravedad De una estrella Supergigante No me dejara Tener movimiento Estoy movilizando A Axel de Endriado ¿Quién puede Tenir un poder Así para ser De eso Un apóstol? Mi nombre es Normandos Y poseo La coraza del sol Soy un apóstol Soy un apóstol secreto Un apóstol oculto Yo el señor Daimus Y vengo desde el futuro Para enviarte al infierno Chexter Otro apóstol Otro apóstol Otro apóstol Apóstol oculto ¿Has dicho? Yo Axel No puedo creerlo El señor Daimus Nunca me dijo Que había apóstoles Ocultos Somos dos Yo Y mi esposa Bren de Estrella Somos Los primeros Hombre y mujer Que logramos fusionarnos En un solo cuerpo Pues es nuestra habilidad máxima Su coraza Tiene emblemas de un sol Y una carita Con un emblema de sol Y unas armas impresionantes Tu energía más potente En el futuro Serás derrotado por Chexter Y el imperio del señor Daimus Es vencido Lo que pensaban que no iba a suceder Nunca Así sucederá Por eso Fue venido A cambiar la realidad Chexter Va a vencerte Axel Por eso Si yo lo impido Tú sobrevivirás Y todos los apóstoles Sobrevivirán Y podrán destruir El universo Confía en mí No adición No pudo moverme No pudo creer Lo que me está diciendo Normandos está diciendo Que En el futuro Perdemos Maldición Prepárate Seré yo Quien te aniquile Chexter Nos veamos Si puedes hacerlo Cañones dáser De la moto Cheiden Escudo del sol Estoy disparando Con toda la potencia De mi moto Y tiene un escudo solar En su mano izquierda Los rayos no le hacen Absolutamente nada Comienza Su cuerpo a encenderse De fuego Estrella Super gigante Está tirando Una estrella roja Contra mí La estrella se ha situado Arriba mío Comienzo a levitar Junto con mi moto Estoy empezando a girar Al rendidor de la estrella Por su gravedad Pero empiezo a incinerarme Noto que no tiene control No tiene control sobre sí misma Noto Chexter Serás incinerado Orbitando la estrella Super gigante Super gigante En cuestión de minutos Tu cuerpo se quemará Por completo Y habré cambiado la realidad Para que Axel Sobre viva Y los apóstoles Puedan destruir el universo Pues es todo lo que tengo Que hacer aquí Ahora me retiro Hacia el próximo paraíso Yo Axel No puedo creerlo Normandos Qué poder impresionante Que tienes Y vienes desde el futuro No ha sido fácil Crear la máquina del tiempo Pero lo que viene Para ti será próspero No temas Yo ya he cambiado La realidad Me lo agradecerás En el futuro Ha desaparecido Toda su potencia Y toda su energía Luego de esto Llegaría El turno nuevamente De Brenda Estrella En el combate De Samantha de Ángel La diosa de la justicia Contra Marcel de Ciervo Yo Samantha de Ángel La diosa de la justicia Voy a utilizar El poder De los cantos angelicales Para vencerte Marcel Yo soy Marcel de Ciervo El apóstol De la coraza Con el báculo Mortal de Ciervo Jamás vas a poder Vencerme Samantha Yo tengo un poder Impresionante Y voy a enviarte Al bosque siniestro Para que sufras Llegó el momento De encender Mi cuerpo Krenzler ¿Qué es eso? Una estrella Se forma aquí ¿Quién diablos Está interrumpiendo El apóstol Marcel? ¡Cúpula Bren! ¿Qué es esto? Una estrella Aparece arriba Mío Y su gravedad Impide que me mueva No puedo Utilizar El báculo De Ciervo Para protegerme De esta gravedad Es impresionante Yo Samantha No puedo creerlo Es una Parece un apóstol Es una mujer Que tiene una coraza Dorada Con símbolos De estrellas Y báculos De luna Y de sol Yo soy Bren de Estrella La apóstol Secreta Del señor Dainus Vengo desde el futuro Porque Marcel De Ciervo Será derrotado Por ti Y voy a impedir eso Voy a cambiar La realidad Samantha De Ángel ¿Qué? O sea que yo Yo logro vencer A Marcel De Ciervo El imperio Del señor Dainus Caerá Por eso Voy a encargarme De ella Yo Marcel No puede ser posible Lo que estás diciendo No te voy a creer Nunca Yo no puedo Ser derrotado Por esta mujer Soy un apóstol ¿Qué estás diciendo? Libérame ahora Maldita sea Toma esto Las plumas Cortantes Blancas De la angelina Así que abres tus alas Y me tiras Plumas cortantes Cúpula de estrellas Protectoras Me salen dos estrellas Protectoras Y de repente Mis plumas cortantes Es impresionante Yo Cassius De Belseguro Hablo desde adentro De tu cuerpo Hermana Cassius Estás viendo Lo que yo Sí Es impresionante ¿De dónde ha salido Esa apóstola Oculta? Cúpula Brent Del calor Ha logrado esquivar La estrella Incineradora Con sus alas No voy a ser tan fácil De vencer yo Se está acercando A atacarme Muy bien Entonces recibirás El feto mutante Esta mujer Ha desaparecido Esta mujer Que se hace Denominar apóstol Oculta Ha aparecido Detrás mío Increíble Voy a tocar Tu vientre Es impresionante Lo estoy empezando A sentir Veo que Veo que Se hace transparente Un monstruo Rendo Se está formando Dentro mío El feto mutante Es un monstruo Un engendro Que he sembrado En tu matriz Se va a ir haciendo Más grande Y más grande Con el correr De los minutos Y con sus fauces Y sus garras horrendas Va a rasgar Tu ombligo Y va a destruir Todos tus órganos Morirás De una forma horrible Samantha de ángel El feto Se está haciendo Más grande Samantha Yo casi No puedo hacer nada No puedo moverme Que estoy dentro De tu cuerpo No puedo sacarte Ese feto Eso es todo Lo que debía hacer Marcel O en cuanto muera Samantha de ángel La gravedad De la estrella Te dejará libre Y vas a sobrevivir Te necesitamos Para la destrucción Voy a volver A mi tiempo Eso era todo Lo que debía hacer Detente Brent Hablame más Sobre ese plan No puedo creer Que vaya a ser vencido Por esta Eso es todo Lo que te puedo decir Un demonio Estás viendo lo que yo usará Es impresionante Los dioses de la justicia Que han vencido A los apóstoles Ahora Están por morir Nina Mira Mi coraza Mi coraza se está derritiendo Marcia de Arcoilis También Mi coraza se derrite Chexter Estoy orbitando esta estrella Y mi coraza se derrite Es Samantha Siento que va a salir Desde adentro mío Ese monstruo horrible Oakhlis U.S.A.R.O.I.A.T.A.R.A.L.A.M. L dum Jon Fнимado Potos Tres 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 Atex Star